Así es como están, muy buenas tardes, miércoles 21 de noviembre, fecha que damos a conocer ya que el pasado día lunes 19 estaba presupuestado el cierre perimetral de este aparcaero ubicado acá en la población de San Pedro. Los vecinos han manifestado durante largas jornadas dando a conocer su malestar por este hecho, por la presencia de estos camiones en este lugar y también la molestia que pudimos evidenciar durante la jornada del día martes con lo que ocurría con esta promesa incumplida de no haber efectuado el cierre durante la jornada del día lunes. Conversamos con la gobernadora provincial, Gabriela Alcalde, quien se refirió sobre este hecho, el por qué no se ha llegado a un acuerdo para poder cerrar el cierre perimetral teniendo en cuenta que había una promesa para el pasado día lunes. Estas son las declaraciones de la gobernadora provincial, Gabriela Alcalde. La verdad que el alcalde fue súper gentil con EFE, le dijo que había sido un problema administrativo, que los materiales los compraron y que se atrasaron en llegar, pero que entre hoy día y mañana estaría eso cercado, así que esperamos que sea así. Es un compromiso de las diferentes autoridades, yo gestioné para que EFE viniera al lugar, pero esto es algo que lo está viendo EFE directamente con el municipio. Eso es lo que nos comentaba la gobernadora provincial, Gabriela Alcalde, durante la jornada de este día miércoles, deslizaba que también había falta de compromiso por parte del alcalde Omar Vera Castro, pero eso ya se estaba arreglando, teniendo en cuenta la inconveniente que existía por la llegada de los materiales para poder llevar a cabo el cierre perimetral de la población San Pedro. Durante la tarde conversamos, tuvimos la oportunidad finalmente de hablar con el alcalde Omar Vera Castro. Todo esto a puertas de entrar al Consejo Municipal en la alcaldía de la ciudad de Puerto. El alcalde Omar Vera Castro se refirió a este atraso, a esta promesa que no se llevó a cabo durante la jornada del día lunes, y escuchamos los motivos que desgrime el alcalde de San Antonio, Omar Vera Castro. Nosotros nos reunimos con los ejecutivos de INVIA, que es la empresa que administra los terrenos de la empresa de ferrocarriles. El municipio tiene un contrato respecto de una porción de ese terreno, el otro terreno que es de propiedad de ferrocarriles, que administra INVIA, está siendo utilizado sin ninguna autorización por un sector de camioneros. En sesiones del Consejo efectivamente nosotros nos comprometimos, los materiales están en un proceso de compra, nosotros no tenemos stock, tenemos que comprar, hay un proceso que establece la ley de compras públicas. Hoy día el jefe de operaciones me manifestó de que mañana, posiblemente mañana jueves o el viernes, ya estaban en el lugar iniciando los preparativos para iniciar el cierre del terreno en cuestión. Ahí está lo que señalaba el alcalde Omar Vera Castro, se espera que ya comiencen los trabajos durante la jornada de este día jueves, podrían durar y extenderse hasta el día viernes, en una noticia positiva dentro de todo lo negativo para los vecinos de la población de San Pedro. Pero también, ¿qué va a ocurrir con los camiones? ¿Tienen que salir inmediatamente? ¿Dónde serán reubicados, notificados de este hecho? ¿Qué pasará? ¿Hay un lugar ya para poder albergar a estos camiones? Esto es lo que nos señala el alcalde de San Antonio, Omar Vera Castro. Generar justamente los tiempos adecuados para que la gente se pueda reubicar. Porque hay gente de San Antonio también, nosotros comprendemos y aceptamos y concordamos que la gente quiera tener una mejor calidad de vida. De acuerdo, absolutamente de acuerdo y lo compartimos. Pero respecto de estas otras personas sanantoninas también, que reitero, regular o irregular estén utilizando estos espacios, también tenemos que conversar con ellos, ¿no es cierto?, y dar los tiempos necesarios para reubicación. En lo particular y en el terreno de ferrocarriles, reitero, ya estamos con los materiales, mañana debiéramos iniciar preliminarmente los preparativos para efectuar el cierre pertinente. Ahí están las declaraciones del alcalde de San Antonio, Omar Vera Castro, sobre este hecho que ha marcado la pauta en los últimos días. Se esperaba que el día lunes 19 de noviembre se efectuase el cierre perimetral de este aparcadero. No fue así. Ahora la palabra del alcalde señala que debiese ser este día jueves o a más tardar el viernes. Y también es lo que va a conllevar esto. ¿Qué ocurrirá con los camiones? Escuchábamos ya las declaraciones del alcalde de San Antonio, Omar Vera Castro. Obviamente que estaremos monitoreando lo que ocurre durante la jornada de mañana, la jornada del día viernes, la jornada de este día jueves también, para saber si finalmente se da o no el hecho del cierre perimetral de este aparcadero que ha traído bastante molestia, bastante inconveniente a los vecinos de la población de San Pedro. Pero es de esperar que la palabra que ya ha dado a conocer el alcalde, Omar Vera Castro, se pueda cumplir, se pueda efectuar de una vez por todas este cierre perimetral para tranquilidad de los vecinos. Y también viene la interrogante. ¿Qué va a ocurrir con los camiones tras este cierre perimetral que está pronosticado, según palabras del alcalde, para la jornada del día jueves o viernes a más tardar? El informe parado más temprano por Patricio Núñez y Gonzalo Durán para Canal 2 Televisión y Chile en FM.